Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Nena, es lo que siento en mi alma, porque ese amor me lo entiende Y me hace perder la calma Mira, a ver, que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes, y nunca eres feliz Mátame, mi amor, si no eres conforme a ti Yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, ¿quién te hizo? ¿quién te hizo? Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Y botaron el molde para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, boqueta, decente y buena Medicina de amor Quiero de ti, porque yo soy esa mujer Que te puede curar tu cáncer de amor Que tan mal, que tan mal me porté Mi corazón, que me tienes tanto rencor Y me ves sufriendo por culpa de tu amor Medicina de amor, medicina de amor Medicina de amor, quiero de ti Porque yo soy esa mujer Que te puede curar tu cáncer de amor Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Ah, voy pa' allá Aunque llueva O aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pene con cualquiera Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá Con razón llore el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Aferrado a la inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme ni una explicación Y es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora, alma mía Llora, alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora, alma mía Llora, alma mía Sangra por mis penas el veneno de tu adiós Llora, alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora, alma mía Llora, alma mía Sangra por mis penas el veneno de tu adiós Llora, alma mía Llora, alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora, alma mía Llora, alma mía Sangra por mis penas el veneno de tu adiós Oh, 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 oh Gracias.